Tú, Rey salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me viste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Le entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor Y cómo es salvador de todo poro pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres Redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me viste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Le entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo es salvador Y a todo poro pecador La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor Y cómo es salvador Dio todo poro pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Santo lugar Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de amor De cómo es salvador Dio todo por un pecador La cruz su sangre marcó La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor De cómo es salvación al mundo, Dios De cómo es salvador Dio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Su vida adiós Su vida adiós Su vida adiós